Mientras Eugenio Derbez está en Rusia, su esposa hizo realidad uno de sus sueños. Foto F. Eugenio Derbez se encuentra disfrutando de los festejos en el Mundial de Fútbol en Rusia junto a su hijo Vadir Derbez con quien ha hecho retos extremos desde su llegada, pero muchos Se han preguntado qué hace su esposa Alessandra Rosaldo, la cantante dejó a todos sorprendidos pues al parecer es amante de las emociones fuertes y prueba de ello fue su visita a las majestuosas Cataratas del Niagara, en Canadá, donde dijo sentirse impactada con su belleza, es espectacular las Cataratas del Niagara. Me encantó, es mi primera vez, les tocó ver mi primera vez, bromeó la cantante, en un video que dio a conocer el programa de televisión hoy, no me imaginé que fuera así de espectacular, de esta magnitud. De esta fuerza, comentó la cantante, quien se encuentra explorando Toronto, donde también decidió visitar galerías de arte entre otras cosas, mientras tanto la pequeña Eitana se quedó en casa donde dijo se encuentra bien cuidada.